Música Ya se juntan en el canto y se empiezan a encender Se vienen de todas partes, hoy vienen todos a ver Como desde la gente ante luz interior Se desata la furia de la bestia rock Se acumulgan los planetas y se oye hasta Plutón La patrulla del espacio ha escuchado el estrueto De la voz gritando sangre de su corazón Palpitando la furia de la bestia rock Música 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 Música